Hola, buenos días. No sé si os acordáis del día en el que encontré a Lucy en el campo. Lucy era un cordero y había nacido ese mismo día en el campo. Yo iba por el campo y de repente me topé con Lucy. Bueno, ella volvió a casa con nosotros y vivió con nosotros unos meses hasta que encontramos un refugio, una finca. Es la finca de José y de Nuria y ellos han cuidado de Lucy mucho tiempo y es un sitio precioso. Hemos estado allí varias veces, viven fenomenalmente bien y ahora nos ha llegado una buena noticia, una noticia fenomenal. Hola chicos, hoy tenemos una buena noticia. Gordon ha sido abuelo. Mira qué bonita. Lucy, Lucy, ¿qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado, Lucy? Mira qué bonita es. Es una niña. Sebas, tienes que ponerle nombre, ¿vale? A ver si la puedo enfocar bien. Es que está mamando. A ver, chiquinina. Muy bien, Lucy. Entonces, se llama Pandora y estamos todos en casa, estamos súper contentos. Estamos muy, muy, muy felices por Lucy, por Pandora. Y queremos darles las gracias a José y a Nuria por haber cuidado tan bien de Lucy y ahora de Pandora. Seguro que van a tener una vida muy bonita. Lucy y Pandora, ¡os queremos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!